bien bien aquí estamos de regreso en este programa almuerzo de negocio esto está esto está en el ambiente repleto de gente por aquí mucha gente querida saludando mira salomón mato uber uber mato está también ninosca tapia y gracias a toda la gente que ha venido para acá pues aquí están preparando un trago bueno lo bueno es que de aquí porque ellos empiezan como empiezan como tierno pero después el agarre lo bautiza y le tira whisky le tira amaretto le tira licor 43 y todo el que está aquí se va con su membresía de bm cargo como para recibir o enviar sus paquetes como debe de ser seguimos conversando con jorge rojas quien es gerente de sucursales de bm cargo y bueno dejaba un tema sobre la sobre la mesa y es el tema de las excepciones de impuestos verdad para la parte de amazon y de ebay es decir que puedo no puede hacer compras sin tener que pagar los impuestos como si uno estuviera en los estados unidos como que funciona es voy a oigo mucha gente hablando de ese tema y como que no me queda claro y no solamente eso en amazon y hoy por hoy cuando tú te registra en tu dirección tú coloca la dirección de bm cargo miami nuestra dirección está registrada ya como un almacén donde todo lo que se recibe va para exportación de por ende amazon y no cobra el tax de lugar pues sabe que esa mercancía no se va a quedar en eeuu se va a salir del país de manera automática no solamente el prime de los dos días sino adicional tú no pagas el tax por la compra que tú realices y adicional lo que quiere decir cuando tú realiza una compra tú también por la herramienta independientemente que el superior sea amazon o ebay tú puedes generar lo que sea una prueba de exportación con ese documento tú se lo envías al suplidor se y ya con ese con ese aporte el retorno a los taxes porque eso documento lo que dice esa mercancía salió de los estados unidos actos muy bien es válida la aclaración porque nada de esto es una promoción esto es algo exacto que es siempre siempre en todas las compras que se hagan claro que sí estamos en brain day día 11 y 12 de este mes amazon tiene grandes precios y funciona igual me cargo con toda esta logística y todo esto el prime day lo más parecido a lo que el black friday la experiencia que tenemos es que literalmente se duplica la cantidad de paquetes que recibimos en los almacenes increíble y las ofertas realmente son que digo lo mejor que hay amazon tiene un servicio muy muy eficiente con el tema de las entregas y yo creo que la mejor oportunidad para no solamente las personas las empresas que de pronto tienen que hacer una compra de cualquier producto electrónico cualquier suministro de oficina obviamente también los los que son para artículos personales lo de cuánto que van a tener cuando lamentablemente hoy el último día pero yo diría que lo aprovechen bueno pero no lamentablemente porque ahora que falta más de la tarde ahora que quedan horas entonces si usted tenía algo en el carrito la primera recomendación si usted tenía algo en el carrito entre a ver si cambio de precio si eso es lo primero que de repente sí o de repente no si no ha cambiado de precio vaya y busque otra opción que sea muy parecida y que si esté en un mejor precio porque de eso es que se trata el amazon prime day y ahí mismo pues entonces si ya si tiene un descuento importante pues ahí mismo haga el pedido y tráigalo por verme cargo para que le llegue y es más yo creo que antes del antes del domingo lo está usted entrenando fácilmente lo que sea que el carrito tuyo el carrito mío siempre tiene un trípode hay un cuento con el tema de los trípodes porque una vez empezamos a pedir trípode y trípode y trípode y trípode y trípode y yo decía rafa me decía para que tú quieres otro trípode se convirtió en una obsesión y interesante lo que tú dices el tema que hay veces tú compras cosas hay veces que tú dices guau de verdad no me gustó realmente ese producto tal lo que por ejemplo facebook marketplace y todas esas ventas que se hacen digamos a través de cualquier página cualquier pulga y demás e interesante es realmente ver a los a los clientes o a las personas que igual utilizan esta plataforma que de servicios de envío nacionales para poder hacer llegar a ese producto el cliente final eso es algo que hemos visto muy de la mano de bonito como ha crecido claro y bueno yo creo que el que hoy no utiliza esa herramienta digamos está dejando de percibir y más fácil y ahí no se puede porque lo que tú le vas a decir es a la persona ve a la tienda debe me cargo de esta localidad y ahí recoge el paquete y algo que no mismo cuenta que el cliente a veces venía a la oficina y venía nada más con el producto o sea venía con el audífono y obviamente el artículo no va a llegar a un estado entonces nosotros identificamos esa digamos esa limitante que a veces tiene el cliente y por eso cada oficina tiene cuenta con el material gastable necesario para poder cuando tú llegas con un producto nosotros los reemparcamos ya sea una bolsa ya sea una caja claro y eso es importante para el cliente claro que facilita todavía mucho más el servicio es decir tú puedes llegar con con cualquier un producto y ustedes tienen la presentación que necesita ese producto y si esa busca no oiga no venía gente que llegaba con que yo con una tacita de café claro en una bolsa plástica sin igual que no va a llegar no va a llegar en el primero yo no hacemos en el primero yo va a ver problema entonces bueno empacarla bien ponerle toda su protección esas esos papeles que vienen con aire para que no para que no pase nada y para que llegue bien a su destino y se identifica como producto para que el personal sepa que algo que necesita un manejo más delicado y la experiencia también porque disculpa rafael no quitarles experiencia a la gente señores abrir una cajita con una con una de esas navajas o con un cuchillo o con una llave abrir esa cajita es la experiencia es el efecto santi club es el efecto santi club es el efecto santi club es que tú estás abriendo algo y tú estás y entonces tú abre entonces después tiene que quitarle el papel de lo que lo estaba envolviendo adentro tú saca la caja y tira todo por lado y entonces te enfoca en lo que llegó es la experiencia eso eso es eso es el unboxing el unboxing antes del unboxing hay algo muy importante en todo esto no solamente es tener 50 tiendas sino mantenerlas dando el servicio y y no y no reflejar desde el punto de vista de branding que la marca está tirando si podemos llamarlo de alguna manera patada voladora porque vive cambiando de locaciones cuál es el criterio el concepto de ustedes decir vamos para una comunidad vamos para un lugar donde está esta tienda va a ser permanente en el tiempo la realidad realmente que el tránsito cada vez está más caótico en la ciudad cada vez se complica puedes desplazarte en la ciudad y multinacionales han dado cuenta de eso incluso empresas grandes que mil dos mil tres mil empleados que hacen le dan todos los recursos al empleado para que no salga le ponen la barbería claro servicio de ignacio y ignacio restaurante que dure el día entero tranquilo y no tenga ese estrés de ganó tengo que salir temprano a hacer esta diligencia obviamente nosotros hemos identificado cuáles son los sectores más interesantes o más necesarios para no tener una oficina y tú te sorprenderá tú dirás lo mejor bueno de en sánchez julieta a varito molare quizá el recorrido no es tan largo pero tú te sorprenderá la gente que dice no es que yo de mí de mi sector de mi zona yo no me muevo si es por mí yo hago todo aquí si vivo aquí trabajo aquí y todo lo necesario lo realizó de esa manera es el criterio básico para nosotros poder decir identificar en este sector vamos a poner una oficina de mercado y es un servicio que es muy necesario para el individuo claro todo el mundo necesita el tema de la logística en alguna en alguna manera buenísimo de alguna forma necesita ya y porque no hacerlo de una manera más interesante por eso estamos agregando incluso el tema del coffee shop oficiales me cargo para donde tú de pronto dice bueno voy a la oficina de me cargo atiendo unos dos tres correos hago una otra llamada recibo mi paquete me bebo un café y bueno y avanza mi día trabajé resuelve una diligencia y arranqué y sigo mi día a hacer otra 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 cosa desde el punto de vista de ya hemos hemos hablado mucho y enfocado la parte de del público one to one ese público que te da el día a día ese público que viene a la tienda ese ese público que está de cabeza en su paquetería que me puedes decir desde el punto de vista corporativo las soluciones que ustedes tienen en las sucursales para ese público corporativo ese público más exigente de de mayor volumen y con otro y con otro tipo de perfil si a lo mejor que no tengo un know-how realmente de cómo funciona la ley de aduanas y demás y hoy por hoy la empresa se llama bm cargo world way logístico el world way logístico es para cumple toda esa demanda que tiene el cliente nosotros adicional de los servicios de importación exportación no solamente de carga aérea carga marítima tenemos la licencia de operador logístico en cauceo hoy por hoy tengo un cliente que no necesariamente tienen presencia física en el país ya no tienen presencia física en el país y nosotros le manejamos todo el la entrega todo el domicilio eso llega a un depósito libre de impuestos y al momento de que el cliente desean es nacionalizar el producto paga los impuestos del lugar y de ahí puede ocurrir dos cosas o va un almacén donde manejamos el inventario del producto y a solicitud de él él me indica mira la empresa x necesita que tú me despaché una paleta de este equipo tal cual nosotros hacemos la gestión del lugar y lo agregamos a nuestro canal de distribución maravilloso al cliente final mira jorge roja necesita que tú me despaché este producto y se lo envíe a su dominio domicilio o a su buen mercado aquí realmente el comportamiento de lo que es ir a buscar y entrega hay de momento la tendencia a lo digital es una realidad hay gente que no conoce una oficina de mi cargo pero realmente la realidad es que no todos los sectores no toda la calle no toda la casa también numerada no para tú llegar digamos a la masa perfecto necesitar puntos lo más sencillo un edificio bueno entonces un edificio en el piso 6 entonces de repente a lo mejor tú toca no hay nadie en el lobby que te pueda recibir hay mucha gente que tiene instrucciones muy precisas de que no se le abra la puerta a nadie durante el día y entonces hay gente que quiere prefiere venir aquí recoge su paquete y ya llegar con él a su casa y volviendo la parte corporativa por ejemplo en ese depósito que hablé de zona franca hay incluso se permite manipulación sencilla del producto o sea se se pueden colocar estaciones donde ya sea un etiquetado una reparación al producto al mar armar kits para ser nacionalizados se permite este y que lo que hacen grandes multinacionales que en vez de tener esa operación concentrada ya sea en países que tradicionalmente se conocen por ese tipo de negocios de ese panamá migas de costa rica ven república dominicana como una oportunidad porque la mano de obra es más barata los costos de alquiler son más baratos y tenemos una ventaja que es una realidad tenemos una conectividad tanto aire como marítima como marítima muy 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 en el medio estamos en el medio de todo desde ya sea santo desde la isla o desde el aeropuerto punta canada tenemos una conexión literal a cualquier parte del mundo excelente bueno la verdad que ahí está ahí está un una amargama de servicios que comprende desde la parte del cliente uno a uno hasta el cliente corporativo de la a a la celda de la a la celda muy bien bueno muchísimas gracias jorge jorge rojas quien es el gerente de sucursales de bm cargo gracias por por todas estas informaciones y y nada invitar a la gente que nos está viendo que nos esté escuchando que nos va a escuchar más adelante en nuestro programa diferidos en nuestros podcast que venga a esta nueva tienda de bm cargo en la esperilla en la josé andrés aybar aquí mismo en el centro de la ciudad de santo domingo el mismo corazón para que aquí se tome un café vengas si no tiene su membresía si tiene la membresía pues vea las instalaciones que hay aquí porque aquí y no se lo diga nadie te puede hacer una reunión aquí con un cliente suyo que viene para acá y pide el salón citó y usted hace una reunión aquí tranquilamente en ese gol como te está mirando vamos hombre comercial y cuando regresemos vamos a seguir desde aquí desde bm cargo esperilla en este programa fuera de cabina atención pedro vamos hombre comercial y venimos de inmediato